Messi donde me diga, como dicen, como la traiga, yo con Messi voy, a pesar de que en Monterrey no fue muy bien, es el pedo, lo voy a tener que decir que no, no le puedo decir que soy de Monterrey, en Monterrey lo trataron muy mal a Messi, la neta. ¿Cuando vino con Miami o qué? Cuando vino con Miami. Ok, no, no supe. Sí, ambiente bastante hostil aquí en el estadio de Rayados. Su madre. A ver, creo que es un tema polémico, entiendo la parte de abucharlo, entiendo la parte de hacerlo sentir incómodo porque es un partido de fútbol, eso lo entiendo y se vale, o sea, qué bueno porque tampoco te vas a poner a decir, uh, Messi es la mamada cuando tu equipo está jugando contra el equipo de Messi, pero una vez que se acabe el partido y ganas, tienes que ser respetuoso en la victoria, o sea, tienes que tener clase en la victoria y hay unas personas que siento yo que no la tuvieron. No van con el himno de Rayados. No van con el himno de Rayados. Creo yo que todo lo de los abucheos y toda la hostilidad previo al partido y en el partido se vale, o sea, claro que se vale porque le estás dando una ventaja a tu equipo. Lo que pasó después, que pueden buscar videos, a mí se me hace de mal gusto. Sí. Entonces, no le voy a decir que soy de Monterrey, le voy a decir, no, soy de Buenos Aires, no, soy portugués, no, soy portugués. No soy portugués, ah, sí. ¿Es portugués? Soy de... Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, ah, puta, no le puedo decir que soy portugués, chinga. Ahora no tienes mucho dónde irte. ¿Qué le digo? ¿Qué le gusta? Soy de Barcelona, soy de Barcelona, tío. Soy de Barcelona, ¿no? Huevo, chinga. No, bueno, mira, es lo que hiciste en Barça, me. Oye, y a Beckham lo trataron de maravilla aquí. A Beckham lo trataron de maravilla. ¿Sí viste el video que...? Estaba cenando en un restaurante aquí. Estaba comiendo. Pues yo no diría que fue de maravilla, o sea, ya... Qué incómodo. Qué incómodo, o sea, déjale, déjale. Pero también eres Beckham, o sea, no mames. No, no ha de ser la primera vez que te pasa. Sí. Pero... Y aparte, a ver, también Monterrey es una ciudad ultra pasional de fútbol. O sea, creo que ya lo sabíamos la gente de Nuevo León, de Monterrey, que nos gusta mucho el fútbol. Sí. Pero lo hemos acabado validando estos últimos años de que aquí en Monterrey se vive muy cabrón el fútbol, al nivel de las grandes ciudades en donde el fútbol se vive de una manera muy intensa. Para bien o para mal, en el tema violento también se vive aquí, en el tema de afición, en el tema de rivalidad. Obviamente también porque tenemos dos grandes equipos, Tigres y Rayados, lo que han hecho en los últimos años. Especialmente Tigres, que ha tenido su época dorada, pero el plantel que tiene Rayados, la inversión que le ha hecho y la competencia que generan los dos hacen que tengamos dos de los tres mejores equipos de México. O sea, yo creo que América también lo tienes que meter ahí, pero dos de los tres mejores equipos de México en los últimos años son Tigres y Rayados. Y creo que los medios juegan un papel fundamental ahí. Sí. Don Robert en su momento creo que lo echó para arriba todo esto. Sí. Pero, pues bueno. Sí, Don Robert fue el que detonó todo eso, pero luego también empieza la época dorada de Rayados y Tigres se ponen las pilas, le empiezan a meter un chingo de dinero, traen a Guiñac y empiezan a hacer un... Hoy en día el plantel que tiene Tigres y Rayados, yo sé que al mexicano le molesta cuando una persona dice que un equipo mexicano le puede competir a uno de los grandes en Europa y en el mundo. Pero hoy en día, Tigres y Rayados lo metes a cualquier liga, no te voy a decir que va a quedar campeón, pero ahí va a estar compitiendo por zona de Champions. Lo metes en la Liga Española, yo creo que Tigres queda en primeros... Zona de Champions. O Europa League. Europa League. Pero güey, en España pasan cinco Champions, ¿no? No sé cuántos pasan. A ver, cuántos... Bueno, ya la siguiente... ¿Cuántos pasan a Champions? No, son cuatro. Bueno, a lo mejor el quinto no sea repechaje, no sé. A ver, con todo respeto al Girona que queda en segundo de la Liga o va en segundo de la Liga, ¿lo pones contra Tigres? ¿Quién sabe quién gane? ¿Quién sabe quién gane? O contra Rayados, ¿verdad? Contra Rayados, ¿quién sabe quién gane? Al Bayern se le hizo así. El Bayern, güey, a ver, Bayern, el presidente del Bayern estuvo muy cerca y Rayados contra Liverpool. Ese partido también estuvieron a nada, güey, o sea, al Chile. El pedo es que ese último paso siempre le falta al equipo. O sea, siempre le falta ese último pasito. Yo creo que estaría difícil por... Bueno, es que... Ahí en esas ligas tienes que ser muy constante, güey. No puedes tener estos picos. En España los cuatro primeros clasificados en la Liga tienen billete para la Champions League. El quinto para la Europa League y el sexto para la Conferencia. Bueno, pasan cuatro. Yo creo que estaría peleando zona de Champions. O sea, vamos a ver la tabla. Vamos a ver la Liga. La tabla de la Liga Española. Mira, al Real Madrid no le va a ganar. Eso sí, no hay ninguna duda. Y si le gana sería un puto milagro, ¿no? Pero al Barcelona yo creo que tampoco. Pero vamos a respetar la historia. El Girona ahorita está haciendo la temporada cabrana, ponle que tampoco. Al Atlético de Madrid yo creo que tampoco. Pero ya te vas al Atlético de Madrid, Real Sociedad, Betis y Valencia. Y yo creo que están ahí del calibre. Puede ser. O sea, le compiten, vaya. Estarían aquí. Estarían entre el quinto y el noveno. Para mí. Me gustaría pensar que sí, güey. Pero es que ahí, ten en cuenta que la temporada es todo un año. Sí. No es como, por ejemplo, Tigres, güey. En la temporada regular tiene muchos altibajos. Y se ponen las pilas, bueno, últimamente en la parte de la liguilla. Pero ahí tienes que ser muy constante con tu juego, güey. No sé. Tú sabes que yo soy un obsesivo con los números. Ajá. Y la otra vez no tenía nada que hacer. Y dije, ¿quién hubiera sido los campeones de los últimos años de la liga si hubiéramos tenido un torneo largo? América y Monterrey. América, Monterrey y Tigres. Ok. Tigres, y Tigres cuando quedaba campeón hacía 73, 74 puntos. O sea, esto 87 es una locura. Esto nunca en ningún equipo lo ha hecho. Es una puta locura. Digo, a ver, también son más equipos. O sea, son 19. En México juegan menos partidos. Y un nivel muy diferente a los bajos de aquí. Sí, sí. ¿Quién dijo? Es que el pedo es que en México no se da una Almería con 17 puntos. O sea, en México no hay nadie que la super cague. Salvo quizá en una temporada que un equipo valga verga. Pero esto de 17 puntos es una locura. Cabrón, Tijuana esta temporada yo creo que no llegó. Pero esta temporada, la pasada, ¿cuántos hizo? No, no sé. Bueno, si Tijuana sí está valiendo verga. Si Tijuana sí está valiendo verga. Sí, tienes razón. Pero bueno, bueno. Sí. Vamos a cerrar. ¿Dónde está el Menorca, güey? El Menorca, sí, güey. No hay Menorca. Sí, güey. Qué poco que no hay equipo. Güey, nos vamos a Menorca y hacemos un equipo de fútbol. Amor FC su sede va a ser en Menorca. En Menorca. Nos vamos a competir a la cuarta división española en Menorca. No, a ver, ya fuera de pedos. Yo creo que Rayados juega en la Liga Española. Esta temporada queda en octavo. Ok. En sexto, en sexto. Vamos a darle sexto para que pase la conference. Ok. Tigres también, o sea, también quedarían por ahí. Yo diría que los dos quedarían arriba de la media tarde. Ah, esos sin pedos. Sí. O sea, los dos del 10 en adelante yo creo que sí. Ya estoy viendo los comentarios. Pinches regios, güey. Ah, bueno, vamos a hacerlo más general. América juega y lo mismo. Es más, América este año ha estado más cabrón que te dice Rayados. América es una puta locura lo que ha hecho. Sí. O sea, América este año ha estado bien cabrón. Pero, no se te haría interesante que eso fuera una realidad. O sea, que alguien hiciera un proyecto así de que, güey, vámonos a la verga una temporada a jugar en la Liga Española a ver qué pasa. Estaría mamalón. Estaría mamalón. Pero, güey, lo más cercano que tenemos a eso era la Libertadores. Y nos la quitaron a la verga, güey. Y valieron verga, güey. ¿Qué? Valieron verga. Es que pinches intereses económicos, valen. Sí. Ahí es donde entiendes a la People League. Ya no está. A ver, en primer lugar. Sí. En primer lugar, FIFA ya no se llama FIFA, se llama FC. Ajá. Por disputas económicas. La Liga Mexicana ya no está en FIFA, güey. Pero está en un juego de Konami. Ok. O sea, por tema de derechos también. Maldito dinero. Pero estaría chido que se vayan a ver qué pasa. A ver, a lo mejor les lleva a la verga y descienden. En teoría de la verga, gente. Ya no hay equipo nunca. Y descienden. Pero bueno, nos desviamos. Pero empárate con el Necaxa, güey. Viste quién lo va a comprar o quién va a invertir. Ah, el Ryan K.F. Reynolds o algo así. Sí, los mismos que invirtieron en el Rexcam. No mames. Va a estar bueno, güey. Sí. Pero ya no sé si se va a hacer o no. Pero estuvieron diciendo eso. Sí, sí. Sí vi la nota. Que le van a meter ahí dinerillo. Pero bueno. Te digo, este capítulo ha estado un poco caótico. Sí. Eh.